Fíjense, amigos que nos escuchan, que con Jesús pasó exactamente lo mismo. Cuando murió Jesús, hubo una coalición entre Iglesia y Estado. Los judíos eran la parte de la Iglesia, pero le pidieron al Estado, que es la parte de Roma, que mataran a Jesús. Entonces, si los judíos decían, no, fueron los romanos los que mataron a Jesús. Pero ¿quién gritaron crucifíquenle, crucifíquenle? Los judíos. Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, Pastor. Es un gusto y una alegría poder saludarles. Desearle también que el Señor les bendiga en todo momento. Pastor, antes de que usted comience a hablar, yo quería solamente recordar ciertas cosas para fortalecer mis conocimientos también. En el sentido de que nosotros estamos ahora estudiando Daniel capítulo 7, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí estamos viendo una bestia que era totalmente extraña, que la bestia tenía 10 cuernos. Y que de esos 10 cuernos surgía uno más que directamente destruía 3 cuernos. Y ahí usted mencionó de que era la Iglesia Católica. ¿Es la Iglesia Católica ese cuerno pequeño? Bueno, yo no mencioné que el cuerno pequeño era la Iglesia Católica. Y te agradezco por la pregunta, Esteban. Realmente mencioné que el cuerno pequeño, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, a la luz de la historia, a la luz también se podría decir de la ciencia histórica, vemos claramente que es el papado de la Iglesia Católica. Lo cual es algo muy diferente. O sea, prácticamente el líder, la cabeza de la Iglesia podría ser. Exactamente. Y la parte que está relacionada con la parte doctrinal. Porque acuérdense que Iglesia es el conjunto de personas que son parte de una Iglesia. La Iglesia no es un templo. Ahora, lo que tenemos que entender es que no todos en la Iglesia Católica consideran que hay que arrodillarse delante de las imágenes, hay que hacer las cosas tal como el papado lo presenta. Así mismo hay personas que se arrodillan delante de las imágenes, pero entiendo yo o quiero creer que lo hacen por ignorancia y porque no comprenden bien esto. Estoy hablando apenas de un tema que es el tema de adorar imágenes, porque hay muchas otras cosas que hemos visto, como por ejemplo pedirle perdón a un ser humano. Yo puedo pedirle perdón a un ser humano. Por ejemplo, peco contra ti, Esteban, y te digo perdoname, Esteban, por lo que te hice. Eso es una cosa, pero el perdón de Dios que tiene que ver con la salvación solo lo puede otorgar Dios. Y sin embargo, la doctrina que enseña el papado es que el Papa, por cuanto la doctrina de la Iglesia Católica considera que es Dios en la tierra, entonces si Dios puede perdonar pecados, el vicario de Dios, el vicario de Cristo, bueno, el representante de Cristo en este mundo, que también de acuerdo a ellos es Dios, entonces también puede perdonar pecados. Hemos visto también el otro día que hacerse pasar por Dios o considerar que uno arrogarse el título de Dios en la tierra es un pecado también y es considerado blasfemia, porque el único que puede ocupar el lugar de Cristo hoy en día en este mundo es el Consolador, el Alos Paráclitos, que significa el otro Consolador, utilicé dos palabritas en griego, el otro Consolador que dice Jesús que él enviaría, que Jesús enviaría, que el Padre enviaría también cuando Jesús se fuese. ¿Se comprende? Sí, sí. Bien, entonces Esteban, ¿qué te parece si seguimos estudiando acerca de estas características? Que se mencionan en la palabra de Dios y hemos visto el otro día varias características de este cuerno pequeño, también conocido dentro del contexto bíblico como el poder que tendría el espíritu del anticristo también. Pero cuando estudiemos el libro de Apocalipsis más adelante, entonces ahí vamos a ver otras características más que tiene este poder. Pero evidentemente a la luz de la Biblia, Esteban, hay sólo un poder en este mundo que cumple con estas características que aquí se menciona y evidentemente es el papado de la Iglesia Católica. Ahora, nosotros hemos mencionado algunas características y sólo a modo de repaso, pero muy por encima, voy a mencionarlas. En primer lugar, este cuerno surgía de Europa. En segundo lugar, este cuerno pequeño era romano, o sea que este poder es interesante que es romano. En tercer lugar, este cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel capítulo 7, surge después que las 10 naciones en las que se dividió el imperio romano estaban establecidas. O sea que tenemos que ver un poder mundial que surge después del 476 después de Cristo. Tú mencionaste acerca de que este cuerno pequeño destruía a tres y efectivamente esto es lo que sucedió cuando tres de los 10 cuernos se rebelaron, se podría decir, contra la doctrina que enseñaba el papado. Entonces el papado, a través de forma especial de un emperador llamado Justiniano y otros poderes civiles también que gobernaban en la Roma ya dividida en ese entonces, terminó destruyendo a los hérulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Y estos últimos, los ostrogodos, fueron destruidos en el 538 después de Cristo, cumpliéndose la profecía de que tres de estas 10 naciones serían destruidas. Por otro lado, quinta característica, este cuerno a pesar de ser pequeño parecía más grande que sus compañeros. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Sexta característica, este cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hablaría, dice la Biblia, palabras contra el Altísimo, lo cual le significa blasfemias. Y hemos estudiado los otros días qué significa esto. Y hemos visto algunas de estas palabras blasfemas que menciona la Biblia que este cuerno pequeño hablaría. Y hemos visto y hemos escuchado y leído muchas citas de católicos, de papas católicos también, de cardenales y de líderes del papado, de la iglesia católica, hablemos así, que mencionan que el papa tiene poder de abolir todas las leyes que quisiera porque él es Dios en la tierra. Se va comprendiendo. Según lo que leímos también en las citas anteriores, ¿verdad? Exactamente. Ahora, hemos visto también que una de las características de este cuerno pequeño es que permitiría que otras personas se inclinen para adorarlo. Y nosotros sabemos que ante el único que hay que inclinarse para adorarlo es ante Dios. Y yo me inclino ante un hombre, por más papa que sea, estoy tristemente incumpliendo el segundo mandamiento de la ley de Dios. Séptima característica y vamos a avanzar. Ahora, dice la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 24, que este cuerno pequeño sería diferente de los tres primeros. Y ahí viene la parte donde dice, ya tres reyes derribará. Ahora, ¿por qué diferente? Te acuerdas, Esteban, cuando hablamos acerca de Daniel capítulo 2, que había una estatua que había soñado en Abucodonosor compuesta de cuatro metales, de oro, plata, bronce y hierro. Y los pies, que tenían diez dedos, eran una mezcla entre hierro, que representa el imperio romano, y barro cocido o barro de alfarero. Y nosotros sabemos, ahora no disponemos del tiempo, no recuerdo si lo hemos explicado anteriormente, si no en otro momento lo explicaremos. Pero es interesante que el barro es una alusión, no a los poderes políticos, sino al poder religioso. Por ejemplo, te acuerdas que Adán fue formado del polvo de la tierra. Y la Biblia dice claramente en Isaías que ese polvo no era un polvo seco. ¿Has tratado de formar un muñeco de arena seca? No. No se puede, y de polvo tampoco. Tampoco. Necesitas tú mojar, tanto la arena como el polvo. Y la Biblia dice que el polvo con el cual Dios creó y formó al ser humano estaba mojado. Entonces ahí, imagínense, hizo un muñeco perfecto, entonces sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay muchos otros textos donde se menciona que la iglesia, el pueblo de Dios, no solo Adán, sino todos los que vinieron luego, fieles a Dios, están representados por el barro. Por este polvo mojado que Dios, a través del cual, creó y luego dio su espíritu para darle vida. Esto es la iglesia. Ahora, lo interesante es que en la Biblia se presentan siempre, a partir de un momento determinado, se presentan dos tipos de iglesia. Una iglesia pura y santa, que no se ha corrompido con falsas doctrinas, y una iglesia que se ha corrompido. Ahora, ambas están representadas, evidentemente, por el barro en este contexto. Pero, hay un poder religioso, al final de la historia, representado por el barro de los pies de la estatua de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, que se une a un poder político para tratar de gobernar la tierra antes de la segunda venida de Jesús. Y de quien está hablando la Biblia ahí, es exactamente del cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 7. Entonces, ¿por qué este poder sería diferente de los primeros? Acuérdense, en Daniel capítulo 2, los poderes estaban representados por metales, pero este último está representado por algo extraño, diferente. Ahora, lo mismo pasa con Daniel 7. Los primeros reinos estaban representados por bestias. La última bestia, que es la número 4, representa el imperio romano, el cual se divide en 10 naciones, y de ahí los 10 cuernos que tiene en la cabeza esta bestia. Y lo interesante es que luego surge un cuerno pequeño, que es diferente, dice la Biblia en Daniel 7.24, de los primeros. Y bueno, ¿por qué es diferente? Porque, fíjense, este poder del cual estamos hablando, que en este caso es el papado, no es solo un poder religioso, sino es un poder político. Voy a dar algunos datos interesantes. La iglesia católica, en el sentido del lugar en el que se gobierna la iglesia, es un estado, y es interesante, es el estado más pequeño del mundo. La ciudad de Vaticano tiene 44 hectáreas, lo cual significa unas 44 manzanas de 100 metros de largo cada una, y es interesante que en ese lugar el Vaticano tiene sus propios embajadores, los llaman nuncios, una embajada, lo cual se llama una nunciatura, tiene su propia moneda, su propio departamento de policía, sus propios bancos, su propio correo, sus propias leyes civiles, su propio idioma. Es interesante que allí mismo se combinan la santa sede, que es la parte religiosa, y el estado del Vaticano, propiamente dicho, que es la parte política. ¿Y quién es el que preside ambas partes, Esteban? ¿Quién es el que manda en el Vaticano? El Papa. El Papa, el que manda la parte política y la parte religiosa. Evidentemente, la Roma Papal, que es una nueva Roma, diferente de la Roma Pagana, que cayó en el 476 d.C., esta Roma Papal, podríamos decirlo así, es un sistema amalgamado. ¿Por qué amalgamado? Porque el estado y la iglesia están mezclados en una sola cosa, se podría decir. Es decir que el Papa es como el Papa religioso y también el presidente. Exactamente, exactamente. Realmente es el Papa, es el Rey, es el máximo pontífice o el sumo pontífice. ¿Te acuerdas que yo mencionaba, no recuerdo si tú estabas en una de esas lecciones que yo di, creo que estaba Héctor, cuando yo hablé acerca de que a los emperadores romanos se les llamaba el pontífex maximus, que es el sumo pontífice o sumo sacerdote. ¿Y cuál es el sumo sacerdote dentro de la iglesia católica? El Papa. El Papa, lógicamente. Hay algunos símbolos que tiene, bueno, el papado, y hay un símbolo donde hay dos espadas que se cruzan. Y es interesante que en el 1302, después de Cristo, lógicamente, salió una bula papal llamada Unam Santam. Y es interesante que en esa bula papal se menciona que la unión de estas dos espadas es, por un lado, una espada que es la iglesia y la otra es el Estado. Y allí se menciona que la unión entre iglesia y el Estado está gobernado por el poder del Papa. Así, la espada religiosa, podríamos decir que es la palabra de Dios, que está representada por una espada, y la espada del poder civil que también se menciona en Apocalipsis 13, pero que lo vamos a ver de forma particular cuando avancemos hasta el libro de Apocalipsis. ¿Hasta aquí quedó claro, Esteban? Hasta ahora quedó muy claro, ya que nos ayudas a entender mejor lo que venimos estudiando. Exacto. Ahora, fíjense algo interesante también. Bien. Octava característica. Dice la Biblia que hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7.21 dice, Y vi que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el versículo 25 dice, Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Dónde vemos en la historia que el papado de la iglesia católica cumplió con esta profecía? Que hacía guerra contra los santos, que los vencía. Bueno, cuando uno estudia un poco de historia es muy sencillo, Esteban, ver esto. ¿Te acuerdas de la famosa Santa Inquisición? La Santa Inquisición. Bueno, ahí millones de cristianos murieron en la Edad Media, torturados, encarcelados. Sus bienes fueron confiscados por la iglesia. Ahora, es interesante que, bueno, la iglesia católica dice que ellos no fueron los que mataron a las personas, sino que fue el Estado. Ahora, pero, fue realmente la iglesia, utilizando la espada del Estado, quien mató a millones. Porque hemos visto anteriormente que esta bula papal lo aclara, que quién es el que está al control de la espada de la iglesia, de la espada religiosa y de la espada estatal. El Papa. Es el Papa. Entonces, el poder, se podría decir bélico, con el cual se llevó a la muerte a millones de personas, fue el Estado. Pero, ¿quién gobernaba al Estado? El Papa. Hemos visto que el único que puede poner y quitar reces es Dios. Eso dice Daniel 2.21. Pero, los papas se arrogaban esa función considerando que eran Dios en la tierra. Ellos podían poner y quitar reces. Evidentemente, los reces no hacían esto por hacerlo, sino dirigidos por el papado de la iglesia católica. Fíjense, amigos que nos escuchan, que con Jesús pasó exactamente lo mismo. Cuando murió Jesús, hubo una coalición entre iglesia y Estado. Los judíos eran la parte de la iglesia, pero le pidieron al Estado, que es la parte de Roma, que mataran a Jesús. Entonces, si los judíos decían, no, fueron los romanos los que mataron a Jesús. Pero, ¿quién gritaron crucifíquenle, crucifíquenle? Los judíos. Los judíos. Evidentemente, los judíos, utilizando de la influencia que tenían para con Pilato en ese momento, el poder religioso que influía en el poder estatal, pidieron que se matara a Jesús y se llevó a la muerte a Jesús. En la Edad Media murieron muchísimas personas. Voy a nombrar algunos pocos grupos que fueron varios realmente. ¿Te acuerdas de los valdenses? Dicho sea de paso, hay una iglesia que se llama la Iglesia de los valdenses. Los valdenses fueron perseguidos, pero de forma abrupta, por el papado. O sea, de una forma muy encarnizada. Murieron miles y miles de personas fieles a Dios por mantenerse fieles a las Escrituras y no hacer caso a lo que la Iglesia medieval mencionaba. Estos valdenses que usted menciona son los que hacían casas en las cuevas, en las montañas, ¿verdad? Exactamente. Hacían casas... ¿Era por la persecución que estaban viviendo? Por la persecución que estaban viviendo. Estaban en un lugar escondido. Por ejemplo, hay un lugar en Italia, no vamos a mencionar ahora algunos lugares, pero hay un lugar en Italia llamado Torre Peliche, que es donde de forma especial muchos de ellos se escondían y hay monumentos de los valdenses, etc., al respecto de esas cosas. Pero no solo los valdenses, también los albigenses, también los hugonotes. Ahí se conoce la famosa masacre de San Bartolomé. Esa masacre triste donde mientras las personas dormían, fueron estas personas guiadas por la famosa Santa Inquisición sacaron a los protestantes para afuera de sus casas y arrastrándolos mientras estaban durmiendo, los llevaron de las camas, hombres, mujeres y niños, y los mataron en la calle, dejando sus cuerpos ahí muertos. Una cosa muy terrible. Ahora, lo interesante de esto también, Esteban, es que hay muchos teólogos católicos que han escrito que la Iglesia católica tiene derecho de matar y perseguir a los herejes si no están de acuerdo con la Iglesia. Y es interesante que los que de forma particular consideran que esto tiene que ser así son los famosos jesuitas. Ok, ahora estamos llegando a la novena característica. Y amigos, esto podríamos estar horas y horas y horas hablando. No podemos, apenas ahora tenemos media hora. Creo que vamos a tener que seguir igual el programa que viene para poder cerrar la parte de Daniel capítulo 7, a pesar de que así mismo, Esteban, van a quedar muchas cosas por decir. Novena característica, dice Daniel 7, 25 lo siguiente. Que este cuerno pequeño, ya vimos, hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, hasta aquí hemos llegado. Pero fíjense ahora, este cuerno pequeño, amigos, pensarán cambiar los tiempos y la ley, y luego dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El tema de que serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, es probable que lo tengamos que ver el miércoles que viene. Pero hoy, si nos da el tiempo, vamos a ver todo lo que podamos acerca de que este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere la Biblia con la palabra tiempos? Bueno, Esteban, la palabra tiempos es una traducción de una palabra hebrea que es simnin, que indica un tiempo fijo o un periodo fijo de tiempo. La Biblia dice que ¿quién es el único que puede cambiar los tiempos? Cristo Jesús. Dios. Solo Dios es el único que puede cambiar los tiempos. Es interesante que a Babilonia, tal como lo hemos estudiado anteriormente, se le había asignado cierto tiempo. A Medopercia también se le asignó cierto tiempo. A Grecia, a Roma, también, evidentemente, al cuerno pequeño, dice la Biblia que se le asignaría un tiempo. Pero es interesante que este poder, el cuerno pequeño, intentaría cambiar los tiempos que fueron establecidos por Dios en su sola potestad. Por ejemplo, este año, estamos en el 2017, el 31 de octubre de este año, cuando llegue el 31 de octubre, se cumplirán los 500 años de la Reforma Protestante, que fue de alguna forma oficializada el 31 de octubre del 1517, en Wittenberg, especialmente cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que realmente era una universidad que tenía una iglesia. Ahí es donde surge, se podría decir, la Reforma Protestante. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con cambiar los tiempos? Bueno, amigos, presten atención a lo que voy a decir. En 1517, el 31 de octubre, surge de forma oficial la Reforma Protestante. Pero sucede lo siguiente. Cuando surgió la Reforma Protestante, la iglesia católica empezó a perder muchísimos prosélitos. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Surgió lo que se conoce como la Contrarreforma. Ustedes pueden ir a los libros de historia y lo pueden verificar. Ocurrió entre los años 1545 y 1563, unos 18 años duró esto, lo que se llamó el Concilio de Trento. Básicamente, Esteban, el Concilio de Trento buscaba contrarrestar la Reforma Protestante. Entonces, los prosélitos que el protestantismo, por decirlo de una forma, se estaba llevando de la iglesia católica, la iglesia católica creó la Contrarreforma para combatir este protestantismo. Siendo así, en 1534, entre medio, o sea, un poquito después, se podría decir, del 31 de octubre de 1517, cuando surge de forma oficial este protestantismo a través de las 95 tesis de Martín Lutero, en 1534, Ignacio de Loyola... ¿Escuchaste hablar de Ignacio de Loyola alguna vez? No. Bien, ahora voy a mencionar. En 1534, Ignacio de Loyola crea la Compañía de Jesús, que es lo que se conoce en latín como Societas Jesu, cuyos nombres son conocidos hoy como jesuitas. Ahora, el propósito de los jesuitas era acabar, de alguna forma, con la Reforma Protestante. Ellos tenían como propósito destruir a los protestantes. Ahora, ¿por qué? Porque los protestantes estaban estudiando la Biblia y veían que el cuerno pequeño era el papado. Ahora, necesitaba evidentemente el papado tener una estrategia teológica, crear algo, una forma de interpretar las cosas, para que el dedo acusador que los acusaba a ellos como el cuerno pequeño se apuntase a otro lado. ¿Se comprende? ¿Qué hizo entonces? Se crea la Contrarreforma y de forma especial aparecen dos jesuitas que son teólogos, que dicho sea de paso, los jesuitas hoy en día son una de las personas más ilustradas a nivel cultural que existen, lo cual también las puede hacer un tanto peligrosas en el conocimiento que tienen, lógicamente. No estoy diciendo que tener conocimiento es algo malo. Pero esto, dirigido con malos propósitos, evidentemente no da los resultados que Dios quiere. Entonces aparecen en escena estos dos jesuitas en este contexto de la Contrarreforma y estos dos jesuitas fueron Luis de Alcázar por un lado y Francisco Rivera por otro. ¿Qué decía Luis de Alcázar? Bueno, Luis de Alcázar cuando llegó a la parte del cuerno pequeño dijo no, el cuerno pequeño no es el papado. El cuerno pequeño ya apareció hace muchos años en la historia y ustedes no se han dado cuenta, protestantes. ¿Dónde dice él que había aparecido? Dice él que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, que vivió en el siglo II a.C. Por otro lado, él mencionó también, cuando lleguemos al libro de Apocalipsis va a quedar más claro aún, él mencionó que la bestia que aparece en Apocalipsis 13, la cual también apunta al papado, no fue el papado sino que fue Nerón y de esa forma quitó los dedos acusadores o trató de quitar los dedos acusadores del papado porque era necesario crear esta estrategia. Ahora, ese método de interpretación bíblica o profética, bíblica profética, se conoció como el preterismo, que prácticamente es que todas las cosas que se mencionan en la Biblia sobre los eventos futuros, los eventos escatológicos que ocurrirían en un momento del tiempo del fin, ellos, especialmente Luis de Alcázar, los tiró todo para atrás. Dijo, esto ya pasó en el pasado, así que la Biblia no está hablando en absoluto del Papa. Pero, ¿qué sucedió? Esa forma de interpretar las profecías tampoco convencía mucho. Entonces apareció otro teólogo, que fue Francisco Rivera. Ahora, este hombre también era jesuita. ¿Qué dijo él? Que todas estas profecías, en vez de haberse cumplido en el pasado, se cumplirían allá adelante, en lo futuro, en el Medio Oriente con los judíos que viven hoy en día en Jerusalén. Él incluso creó parte de la teoría que se conoce de alguna forma como el rapto secreto. No digo que él creó esta teoría, pero en lo que él dijo se basaron especialmente muchas iglesias, especialmente una persona que fue la que luego creó el concepto del rapto secreto y que muchas personas hoy creen en el rapto secreto. Ahora, esa forma de interpretar las profecías, Esteban, en vez de ser conocida como preterismo, que habla sobre el pasado, es conocido como el futurismo, porque manda a todas prácticamente las profecías y el cuerno pequeño y la bestia y todo lo demás hacia adelante, muy allá, muy adelante en la historia. Pero nosotros vemos que la Biblia no enseña eso. La correcta forma de interpretar las profecías es a la luz de la historia en un método de interpretación que se conoce como histórico continuo o historicismo, también se conoce así, que es fijarse en la Biblia y fijarse luego en la historia si estas cosas pasaron. Jesús mismo enseñó este método cuando dijo, estas cosas os he dicho para que cuando suceda creáis. O sea que nosotros tenemos que ver todo esto a la luz de la historia para saber quién es realmente el cuerno pequeño. Ahora, yo mencioné, me quedan cinco minutos, Esteban, y necesitaría que tú y los amigos que nos escuchan, prestan atención a esto que voy a decir, es sumamente importante y no nos va a dar el tiempo hoy para seguir con este tema, porque vamos a hablar acerca de la ley de Dios, porque dice que el cuerno pequeño intentarían cambiar los tiempos y la ley. Ahora, vamos a tener que continuar luego. Pero fíjate que la ley de Dios, amigos que nos escuchan, ya hemos estudiado acerca de la ley de Dios, se encuentra especialmente, de forma especial, en dos capítulos de la Biblia. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Dicho sea de paso, realmente es Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, ahí están los diez mandamientos de la ley de Dios, y en Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cuerno pequeño? Muy importante. Hay un libro llamado Catecismo, ¿te suena, Esteban? Sí. Bien, ese libro, en la segunda sección, la transcripción de los mandamientos, es la misma que aparece en la Biblia, pero, más adelante, existe lo que se llama la fórmula catequista. Y cuando uno va a la fórmula catequista, se da cuenta que los mandamientos que enseña este libro, llamado el Catecismo, no son los mismos mandamientos que se mencionan en la Biblia. Los diez mandamientos de la Biblia en el libro del Catecismo fueron modificados. No voy a... Yo solo voy a leer rápidamente un resumen de los diez mandamientos de la Biblia y luego para que ustedes vean la diferencia con los que se enseñan en el Catecismo. El primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Dios. El segundo mandamiento, no hacer ni postrarse delante de las imágenes. No hacer imágenes ni postrarse. El tercer mandamiento, no jurar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, santificarás el sábado. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no mentirás. El décimo, no codiciar. Pero fíjate que los mandamientos que se enseñan en el Catecismo están cambiados. Por ejemplo, el segundo mandamiento que aparece en la Biblia que dice que no hay que adorar imágenes ni postrarse delante de las imágenes en la Iglesia Católica o en el Catecismo de la Iglesia Católica no se enseña. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Qué suelen hacer los católicos? ¿Se arrodillan delante de las imágenes o no? Se arrodillan. Se arrodillan, exactamente. Entonces, pero si el mandamiento hubiese seguido vigente es probable que muchos católicos hubieran dicho no, pero acá me dice la Biblia que no debo hacerlo. Pero la cuestión es que en el Catecismo están cambiados. ¿Qué hicieron con ese segundo mandamiento que dice que no hay que adorar imágenes? Lo borraron del mapa. Ahora, si borran uno de los diez mandamientos, ¿cuántos mandamientos te quedan? Nueve. Nueve. ¿Pero qué hizo la Iglesia Católica? Una estrategia muy inteligente. Agarraron el último mandamiento de la ley de Dios que dice no codiciarás y lo dividieron en dos. Con lo cual ellos nuevamente volvieron a tener diez mandamientos. Por un lado pusieron el noveno mandamiento no codiciarás la mujer de tu prójimo y décimo mandamiento no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero estos dos mandamientos que aparecen en el Catecismo como nueve y diez es uno solo en la Biblia. Es el mandamiento de no codiciarás. ¿Qué más hicieron? Por ejemplo, el cuarto mandamiento, que para ellos es el tercero, lógicamente porque quitaron el segundo, entonces todo subió un escalón, un número. El cuarto mandamiento que habla acerca del sábado, ellos lo quitaron y pusieron santificarás las fiestas. Dicho sea de paso, voy a leer una cita antes de que se me termine porque ya me queda un minuto y medio prácticamente nada más. Voy a leer una cita católica también de Monseñor Segur en un libro llamado El plan acerca del protestantismo en la página 213. Así él dice lo siguiente. Fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica cambió este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. Y así es que al observar el domingo, los protestantes le están rindiendo homenaje sin querer admitirlo a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Quiénes dicen ellos? Ellos mismos lo dicen abiertamente. Eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, muchos papas que tienen muchas citas. Hay cientos de citas. ¿Quiénes dicen ellos, los teólogos católicos que saben esto? No estoy hablando de un católico que no sepa, sino los que saben. Un monseñor en este caso es. ¿Quiénes dicen ellos que cambió el sábado para el domingo? El Papa. La Iglesia Católica. Exactamente. Ahora, ellos dicen que, por lo tanto, los protestantes, si guardan el domingo, ¿a quién le están rindiendo homenaje? ¿A la Biblia que dice sábado o al Papa y a la Iglesia Católica que dice domingo? Al Papa y a la Iglesia Católica. Al Papa y a la Iglesia Católica. Otra cita voy a leer, Canon Cafferata, en un libro que se llama El Catecismo Explicado. Ahí dice, Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el día de sábado. El día del reposo era el sábado, dice este católico. No el domingo. ¿Por qué entonces santificamos nosotros el domingo en lugar del sábado? Y fíjate lo que va a decir. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Qué decía la Biblia? Intentarían cambiar los tiempos y la ley. Y dice él lo siguiente, Los protestantes, sigue diciendo este hombre Cafferata, Los protestantes, quienes pretenden regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo, cuando Dios dijo claramente, santificarás el día sábado. La palabra domingo, dice este hombre, no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo a la autoridad de la Iglesia Católica. Culmino, porque ya estoy pasadito del tiempo, con una cita más. Esto está sacado, lo dijo el Cardenal Gibbons, en la fe acerca de nuestros padres, página 111. Usted puede leer la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y no hallarán ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras, dice este Cardenal, las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. ¿Quién cambió el sábado para el domingo? La Iglesia Católica. Evidentemente. Ponte más cerca, Esteban. Pero sí, creo que se escuchó bien. Esto, evidentemente, tiene un trasfondo un poco anterior al surgimiento en sí del papado. Pero la Biblia presenta al papado, al cuerno pequeño, como este cuerno pequeño que intentarían cambiar los tiempos y la ley. Ahora, podemos hablar más acerca de esto, pero lo vamos a tener que hacer el miércoles que viene. Gracias, amigos que nos escuchan, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir estudiando acerca de profecías, y no se pierdan los otros capítulos, porque todas las cosas que están pasando hoy en el día quedarán cada vez más claras a la luz de la Biblia. Gracias, Esteban, por habernos acompañado. Gracias, Pastor, y gracias, queridos oyentes. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga a todos, y recuerden, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!